Todo el tiempo nos preguntan cosas con respecto al dinero que gastamos mensualmente en nuestro viaje. Nuestras respuestas siempre son la misma y dependen del país donde estemos. Hay países caros y otros que no lo son tanto. Pero en todos nuestro comportamiento es el mismo. Un ejemplo es planear la ruta con anticipación, así evitamos un gasto innecesario de combustible. Intentamos ir a comprar comida donde compran las personas locales. Ahora que estamos en Estados Unidos y es un país caro para nosotros, nuestro propósito es hacer que nuestro presupuesto alcance. Compramos lo que necesitamos todo en la misma salida. Así que aprovechamos para lavar ropa, hacer despensa y disfrutamos los precios de final de temporada para comprar algo de ropa. Esto es parte de lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Los invitamos a ver otros videos donde contamos cómo lo estamos logrando. Darle la vuelta al mundo.